Quiroga, Andrisi, quiere dormir la Sarmiento, Quiroga por izquierda, sale a romper Bessone, lo derribó y está amanejado Bessone, ¿no? Sí señor, el único en Estudiantes. Tiro libre para el verde. El otro día en Estudiantes Morón hubo cuarto árbitro, el sábado por la noche, ¿recordás? También. Hoy a la tarde en colegiales también. Muy bien, se va definiendo, falta. Estás al borde Bessone. Tenés que estar atento, Tano Pacini, para hablar con él, porque si no te vas a quedar con 10 en el segundo tiempo. Abra tiro libre, atención, está Benítez, está Tucker, el centro de Andrisi, salta Benítez, ¡gol! 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 ¡Gol de Sarmiento! Gustavo Benítez, la torre que tiene Sarmiento, para que grite todo Junín. El verde gana en casero, sufre el Tano. Sarmiento 1, Estudiantes 0, en la última del primer tiempo, minuto 46, Gustavo Benítez. Ese es el centro y la aparición de un hombre altísimo, que se hace notar, con todos los forcejeos, con la pelea de Cuevas con su marca, y con este salto de Benítez. Otra vez, oportunidades que le aparecieron a Estudiantes de Buenos Aires, que desperdició, y en etapas tan importantes del campeonato, la pagás caro. Apareció Benítez, pelota detenida, centro de Andrisi, cabezazo del segundo central, altísimo, claramente como se elevó para... ¡Chino! ¡Flores! ¡Epa! Con alguna dudita, se venía la respuesta de Estudiantes Ruso. Para abrir el marcador. Veremos cómo reacciona Estudiantes, no tendrá tiempo, pero cómo encarará el segundo tiempo de manera agresiva. Tuvo el protagonismo del partido, manejó la pelota, pero estuvo impreciso para marcar. Final del primer tiempo, señores, en caseros, en la última de la etapa inicial, Benítez de cabeza. Minuto 47 y medio, gana Sarmiento 1 a 0. Penal para Estudiantes, le va a pegar Torresi. Para mí no fue penal. Flores se mueve. La Molina dará la orden. Torresi por el empate. Flores por la heroica. Ahí va, Mariano Torresi. ¡Oh, no! Pegó en el palo. Pegó en el palo, se lo perdió Estudiantes. Se salvó Sarmiento. Lateral para Estudiantes. Minuto 48. Se hizo justicia entonces porque no había sido penal. Se salvó Sarmiento. El palo le devolvió la pelota a Torresi. Y hay tiro libre para Sarmiento Russo. La quiso acomodar. A la izquierda de Flores. Había elegido el otro palo. Parecía. Pero sin embargo, la fortuna y una falta que para nosotros no fue el penal para Estudiantes de Buenos Aires. Estudiantes no lo puede aprovechar Mariano Torresi. Pero reitero, no tuvo una buena noche. Al igual que Camporrino. Dos hombres muy importantes. Tenía para redimirse. Este importante jugador que tiene Estudiantes. La desazón. La bronca. Una chance extrema. Que desperdicia Mariano Torresi. Y que desató la bronca, por supuesto, de Estano Passini. Y la desazón, ¿no? Por el infortunio de los simpatizantes de Estudiantes. Se lo perdió Torresi. La gran chance para empatar este partido, señores y señores. Con un final caliente ganó Sarmiento de Junín en caseros. Gran victoria del Verde que ahora es puntero con gol de Gustavo Benítez. Derrotó a Estudiantes. 1 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!